Siempre te amaré Y te seguiré hasta donde estés ¿Qué puedo hacer si para ti yo no existo? Entre tú y yo un abismo no te puedo alcanzar ¿Qué puedo hacer para que tú me veas entre los demás? Te estoy amando en clandestinidad Siempre te amaré aunque tú no me veas Siempre te amaré aunque no estés conmigo Siempre te amaré y seguiré tus pasos hasta donde estés Siempre te amaré aunque tú no me veas Siempre te amaré aunque no estés conmigo Siempre te amaré y seguiré tus pasos hasta donde estés ¿Qué puedo hacer para vencer el miedo? Y decirte lo que siento Eres mi debilidad ¿Qué puedo hacer? Esto ya no lo resisto, ya no puedo más Te estoy amando en clandestinidad Mira mi niña no te dejo de besar Pasa el tiempo y no lo puedo controlar Esto que siento a mí me quema de verdad Un fuego eterno que por ti, mire, nunca se apagará Siempre te amaré aunque yo nunca pueda tenerte Tenerte aquí en mis brazos para el amor hacerte Y aunque tú no me veas ante lo demás Yo te amaré Yo te amaré Siempre te amaré aunque tú no me veas Siempre te amaré aunque no estés conmigo Siempre te amaré y seguiré tus pasos hasta donde estés Siempre te amaré y seguiré tus pasos hasta donde estés Siempre te amaré Te amaré, te amaré Yo te seguiré hasta donde estés Siempre te amaré Te amaré, te amaré Siempre te amaré Yo te seguiré hasta donde estés Hasta donde estés